Dime Me parece que tú no eres diferente conmigo Ya lo es lo mismo Dime corazón si es que ya no quieres estar conmigo Dime Si es que ya no eres suficiente Le di la vida que más quieres Dime en mi corazóncito Dime, ¿por qué me haces tanto daño? Si soy el que te ha amado tan Es lo que recibo a cambio Una decepción que me está matando Y mi corazón está sangrando Esto es sencillamente Otra cosa Y si quieres ver Que te abrías Dime, si es que ya no eres suficiente Te di la vida que más quiere Que mi corazón cito Dime, ¿por qué me haces tanto daño? Si soy el que te ha amado tan Dime, es lo que recibo a cambio Dime, si es que ya no eres suficiente Te di la vida que más quiere Dime, mi corazón cito Dime, ¿por qué me haces tanto daño? Dime, si soy el que te ha amado tan Dime, ¿por qué me haces tanto daño? Dime, si soy el que me haces tanto daño De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Adiós Gonzalo Rami Que era un lindo amanecer Cuando te vi por primera vez Y entonces mi corazón comenzó a latir Por ti de placer Y de repente todo se iluminó En nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor Que había en tu piel Ay, ay, ay Nos empapamos de pasión Hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en ti mi ilusión Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté Mis lágrimas rodaban Porque te buscaba Y no te encontré Ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo Te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y cuando aquellos volares Con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por ti Y por ti Quimé mi alma Con la esperanza De volverte a ver Víctor López Víctor López Nos empapamos de pasión Hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en ti mi ilusión Y en ti mi ilusión Comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada En la madrugada Cuando desperté Mis lágrimas rodaban Porque te buscaba Y no te encontré Ay, ay, ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo Te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y cuando aquellos volares Con la esperanza De verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por ti Quimé mi alma Con la esperanza De volverte a ver De extremo a extremo El programa que llegó Para quedarse 1999 Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van Detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía La quiero Pero saca la baila Oh madre Yo no voy a negar Que me gusta Que mis ojos se van Detrás de ella Cuando pasa por mi lado Me muero Por decirle que todavía La quiero Pero mi mente Cuando me muero Pero mi mente De aquella noche Cuando mis ojos se abrieron Que en brazos y a otro Se burlaba De lo que yo le prometí No le importó Cuando la amaba Que ella era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Que regrese Y olvide Todo lo que vi Pero aunque sufra Yo no puedo Aquel engaño Vive en mí Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Y yo no juego Con nadie No, no, no Mis sentimientos Son puros Cuando yo quiero Me entrego Ay, sí, sí, sí Digo que es como Lo que llevo dentro Y quien dijo que no Yo no voy a negar que me gusta Que mis ojos se van detrás de ella Cuando pasa por mi lado me muero Por decirle que todavía la quiero Pero mi mente cuando me meto recuerdo Y aquella noche cuando mis ojos se abrieron Que en brazos de otro se burlaban De lo que yo le prometí No le contó Cuanto le daba Que ya era todo para mí Y ahora me pide Que regrese Y olvide todo lo que vi Pero que sufra Yo no puedo Aquel engaño vive en mí Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Por eso que yo sufro No la puedo perdonar Porque si la perdono Conmigo Vuelve a jugar Y yo no juego con nadie No, no, no Mis sentimientos son puros Cuando yo quiero me entrego Ay, sí, sí, sí Y nunca escondo Lo que llevo de tu Oh, oh, oh No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Luis Miguel de la Marga, en el escenario de extremo a extremo! Un placer, bienvenido. Bachata de calidad y bachata de la buena. Hola, hola chicos. Nos estábamos extrañando. Hola, bienvenido. Un saludo para Rami Mote, ese empresario que está disfrutando de Luis Miguel de la Marga con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está todo? Muy bien, contentísimo de estar aquí otra vez. Pues, hace apenas un par de meses estuve por acá y, bueno, estoy contentísimo de poder regresar y cada vez que pueda y tenga la oportunidad, pues, hacer llegar mi trabajo a toda mi gente de República Dominicana y el resto del mundo. Claro que sí, trabajando un nuevo tema, también una nueva producción. Cuéntanos de eso, quiénes están colaborando. Claro que sí, estamos, hace aproximadamente unos 15, 20 días, arrancamos ya con la promoción de mi nuevo tema, que se titula Hasta Hoy. Ya está sonando a nivel nacional en todo el país, está saliendo, a la gente le está gustando. Me agrada mucho que al público le esté gustando esta canción y vamos a seguir dándole hasta que explote y pegue, porque estamos seguros que va a romper en la República Dominicana. Regresando de una exitosa gira por Europa y casi, casi parten hacia los Estados Unidos. Cuéntanos más o menos qué proyectos y dónde van a estar. Bueno, pues, vamos a Estados Unidos. Esta vez vamos para el área de Houston, Texas, Los Ángeles y todo eso, que no pudimos hacer ese recorrido en la gira pasada y quedó pendiente para esta gira. Y claro, haremos algo en el área metropolitana, que sería Nueva York, el Bronx, el Manhattan y eso. Entonces, las actividades aquí en el país, ¿cómo va? ¿Dónde la gente puede disfrutar de esta buena machata que no tienes acostumbrado? Bueno, ya actividades no tenemos hasta que nos vayamos, porque ya estuvimos el fin de semana pasado en un fiestón bastante fuerte en Tabararriba. Eso fue algo apategóxico lo que voy a ir repitiendo, porque el año pasado estuvimos por allá en el cierre de las patronales y este año, pues, a petición del público, regresamos y fue increíble lo que pasó el viernes allí. Estás trabajando ya la nueva producción, me dicen. Cuéntanos un poquito, adelántanos cuántos temas, quién está contigo trabajando. Si tienes algún dúo con otro artista, ¿no hay alguna sorpresa de ese tipo? Sí, probablemente haya un par de sorpresas. Estamos preparando un tema que ya lo he hecho en bachata y lo está preparando Gillo en salsa para que lo hagamos a dúo. Ah, no, pero va a ser exclusivo. ¿Usted y Gillo Zarante? Sí, claro que sí. Espectacular, me parece. También tengo otra salsa que ya está a punto de salir también con César Píl. O sea que hay muchas cositas por ahí. Hay una mezcla sabrosa. Bueno, tenemos en pantalla los números telefónicos para que usted se comunique y pueda apartar con tiempo su fecha para disfrutar de Luis Miguel de la Margue. ¿Con qué seguimos a continuación? Bueno, seguimos con la canción que está de promoción que se tiene hasta hoy. Y bueno, quiero llevar, con el permiso de todos ustedes, llevar un saludo bien especial a Kirsi Manbrú, la esposa de Milton Lora, que está de fiesta de cumpleaños hoy. Así que mis felicidades para ella. Felicidades para ella y bendiciones. Llegamos a la parte final. Así despedimos el número uno de la televisión dominicana con Luis Miguel de la Margue. De extremo a extremo. Le insististe tantas veces con lo mismo que no te quedaron fuerzas. Pero esa necesidad se hacía más grande cada día. Ya sus vidas eran rutina, solo trabajo y oficina. Y de casualidad no la oye como está. Ya no hay te quiero ni un te extraño. Ni que pases muy buen día, te amo. Hasta hoy llegó su amor. Porque se cansó de estar cansada. De madrugada sin calor. De esperar que simplemente fuera amada sin temor. Hasta hoy llegó su amor. Porque encontró lo que buscaba. En alguien que no imaginó. En alguien que por mucho tiempo consolaba su dolor. Y en alguien que por mucho tiempo consolaba su amor. No te sientas tú culpable por la situación que el mismo se buscó. Tus deseos de mujer, él ignoró. Y de executed. Lleguía. Ya no hay te quiero ni un extraño Ni que pases muy buen día, te amo Hasta hoy llegó su amor Porque se cansó de estar cansada De madrugada sin calor Esperar que simplemente fuera amada sin temor Hasta hoy llegó su amor Porque encontró lo que buscaba En alguien que no imaginó En alguien que por mucho tiempo consolaba su dolor Y ese alguien fui yo Que maldito No, 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 no No, no, no No, no, no De extremo a extremo Ayú Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay frío Ya no queda nada lindo Aquel amor que incendiemos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todos los malditos Se compago Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todos los lindos se pueden Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor Y mi corazón Hoy está de ser Y no la pasión Y me traigo Si la mujer se está perdiendo Todos los malditos Se compago Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todos los lindos se pueden Y no me siento bien Si no te tengo Yeah Ay, ay, ay Y no te tengo Gracias por ver el video. 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 Gracias.